Estamos de vuelta, volvemos a Loser Semis, Damián 2 del match pasado, que vio un match, uy, digno de verse, de contarse a los nietos, papá. Pensadme que estoy, se vanean listo, se van a para el fin. Este es el match también muy bueno, estos los jugadores también se conocen, casi de perfección. Y ahora el primer stop se lo lleva Haku. Rodillas, sí, muy bien prendidas. No creo que llegue, no, efectivamente. Combo de rodillazos. Combo de rodillazos. Ambos jugando muy pacientes, pensando cada movimiento. Ay, muy bien Wieland, pero no le sirvió. Puede ser rodilla, no, prefiero un backer. Ahora sí, no, con ese forward se lo quita de encima. La cara de concentración de ambos, de ambos jugadores. Analizando cada jugada, muy bien. Con ese sabitín logra limpiarlo. Neutral, ¿no? ¡Oh! ¡Se mambó! ¿Cambiará a Haku? ¿Puede ser a Fallu o a Falco? Lo está pensando, lo está pensando mucho. ¿Se podrá quedar con Mark? ¿O cambiará uno de esos personajes? ¿Se queda con Mark? Perfecto. ¿Qué es el story? Qué raro que ese tipo no había conectado. El equivalente del combo que le hizo Damendorf a Haku hace rato. Ahí está, fue eso. Definitivamente. Buena manera de regresar. ¡Lo diga! Un poco muy arriba. Intentaba, gentlemen. Randall llegando a un paro. ¿Qué pasó? ¿Algo raro? Teeter y efectivamente se va. Un combo muy típico de Mer. Lo intenta perseguir con eso, pero siempre se recupera Haku con el forward. Muy buena manera de que no lo con B. Creo que Benito tiene una rodilla ahí. ¿Rodilla ahora sí? No, no le permite hacer esa rodilla. Tiene, tiene fobia a las rodillas. Se la quiere prender. Como cuando vas con tu novia y le dices, sobre mi amor, déjame tener sexo. Y yo dice que no, no. ¿Ves? También quiere prender esa rodilla de fuerzas, pero Haku dice que no, no quiere. Una buena manera de limpiar, intentó hace rato, con ese upper. Sí. No sé si fue un herido o si quieres hacerlo, muy bien. No. Oh, con el piquito. ¡Qué puntita, mami! Uno, uno. Ahora que te dirán... Vale, bien de nuevo. Este, creo que este es el estés favorito de Haku. Y como Damiador gana ese rato, pues creo que le genera confianza ahí. Muy bien, lo llevo con rodillas. Buena manera de recuperarse. Buena rodilla. Damiador quiere pegar rodillas a fuerzas, pero Haku no, no se deja. Creo que casi no he prendido rodillas a... Este también es... ¡Oh! Estaba abajo y le pega y como quiera prende la rodilla. Como no puede prender la rodilla, prende Bakker. Intentó Wayland. Hubiera sido muy bueno si hubiera continuado el combo con ese Wayland. Ahora sí prende rodillas. Ya se dejó. Ya la convenció con unas papitas y una de encima. Ahora este match está dominando casi por completo Damiador. Casi, casi rompe escudo. Estuvo nada. No sé si lo... Si quito el escudo o no. ¿Queda esa rodilla? ¡Bedilla ahí! ¡Rodilla! ¡No! Quiere neutral, pero creo que esa rodilla se hubiera detinado. La rodilla se prendió. ¡Rodilla eléctrica! Ahora veremos un Forstock. Probablemente sí, probablemente no. De todo depende de cómo juegan cada uno. ¡No! ¡Oh, sí! ¡Sí llegó! ¡Lo diga! ¿Cómo pudo haber sido ese YouTube? Pero... Pero... Este Kaku se sabe muy bien de él y no hubo Forstock. Ahora, como le vi, que puede jugar un poquito más seguro. Ah, no temor a perder sus vidas. Ya que no... Ya que no hay un Forstock. ¿Por qué no lo agarró? ¡Ah, ese equipo se extinguió con la patada! Sus dos brincaron con la misma idea, pero... ¡Haculada, no! ¡Eso! ¡Otra vez de quitar el Stock! De la misma manera. ¡Noche! 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 ¡Noche!